Así recibió la prensa de Nueva Jersey a Jonathan Maizelo, quien recientemente venció al mexicano José Félix Jr. en una pelea contundente. Nuestro último Inca, como se hace llamar, hizo un gran anuncio. Ayer estuvimos con Bob Barron, que es el promotor más importante de todo el mundo. Me han ofreciado tres peleas al año, en la cual son en televisión. Y voy a ser el primer peruano, gracias a esta oportunidad que me está dando Top Ram, de ser el primer peruano que pelea en HBO y sobre todo por los pre-perview. El carismático Pugil se presentó con sus entrenadores, los boricuas Bat Sánchez y Ángel Pinde Jesús, junto a su manager cubano, Nelson Fernández, quien apuesta por nuestro orgullo peruano. Hemos tratado de incorporar el talento de Maizelo, de gran estilista, con el buen pegador. ¿Y qué vemos en él? Vemos, tiene ese corazón, que es increíble. Eso no se puede ni hacer en el gimnasio, ni comprar, ni venderlo. O sea, eso le nace de él y eso yo creo que se lo achaco a ese Inca que tiene adentro. Aunque aún no está confirmado quién será su próximo rival de Maizelo, se baraja el nombre del primer nivel mexicano, Reymundo Beltrán, ex campeón mundial. Esta pelea será la eliminatoria por el título del mundo. Desde Nueva Jersey, Liliana Bringas, La Mira TV.